¡Aplausos! 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 Todo el orbe cante con fina lealtad, el trisagio santo de la Trinidad. Santo, 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 que es Dios de verdad, tres personas trino y una isla deidad. Las tres jerarquías del cielo alabar, en personas trino y una isla deidad. Resuenen las calles de nuestra ciudad, la eterna alabanza de la Trinidad. Vuestros instrumentos festivos templar, al Dios trino y uno el canto arreglar. Sol, luna y estrellas a Dios ensalzar, publique su gloria, vuestra caridad. Todas las criaturas, un coro forma, cielo y tierra juntos, gloria entona. ¡Aplausos! 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 ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! ¡Ave María Purísima! La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que sólo representada en Egipto, libró a los israelitas. El brazo fuerte de Dios nos libre, nos guarde y nos defienda, de todo cuanto no nos podamos librar ni guardar en este día, en esta hora y en lo restante de nuestra vida. Dios Padre, confesión, Dios Hijo, comunión, Dios Espíritu Santo, extrema unción, misterio altísimo de la Santísima y Beatísima Trinidad, danos Señor y Dios nuestro, tu sagrada y divina bendición, la de tu poder que eres nuestro Padre eterno, la de tu poder que eres nuestro Padre Jesucristo, la de tu poder que eres nuestro Padre Dios Espíritu Santo, trino y uno en verdad, en el nombre sea del Padre, del Hijo y del Ejército. Espíritu Santo. Acto de Contricción Amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo a Dios Espíritu Santo, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, espero Dios Padre, espero Dios Hijo, espero Dios Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, Padre, Creador y Redentor nuestro, por ser tú quien eres, en quien creemos y porque nos amas, nos pesa de corazón haberte ofendido, haber ofendido a nuestro semejante y hermano. Nosotros nos proponemos hacer lo que estuviese de nuestra parte, para perseverar en tu servicio y enmendarnos de todas nuestras faltas, pero contando desde esta hora con el auxilio de tu divina gracia y con los méritos de nuestro amado Jesús, por quien fuimos redimidos y llevados a la luz verdadera. Nos disponemos a sufrir con paciencia las mortificaciones que por nuestras faltas tuvieras a bien enviarnos en beneficio nuestro, así como te suplicamos, confiamos en que nos perdonarás y nos llenarás de tu divina gracia, así sea. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, por esencia, presencia y potencia, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, te suplicamos que no dejes de reinar entre nosotros, que dispuestos estamos a ser y a recibir lo que tuvieras a bien en voluntad enviarnos en beneficio nuestro. Padre nuestro, Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, danoslo el día de hoy, Señor, perdona nuestras faltas y haz que perdonemos a nuestros hermanos, con la caridad y el amor con que tú nos perdonas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal y desgracia, así sea. Dios te salvó María y te llenó de gracia, el Señor fue contigo, bendita fuiste entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre que es Jesús, Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros pecadores e intercede por los desdichados en este día y en lo restante de nuestra vida. Oración dada por nuestro Dios, luz que ilumines el suelo de mi Padre, ilumina las nieblas de las que en ellas se encuentran, desde tu trono supremo, ser, apiárate de los que están sufriendo, cédate de poder, baja y equita la naturaleza, y obra milagro entre tantos que sufren, Dios de bondad y de clemencia, que sufriste por el mortal, cruel sacrificio, por el sangre, derramaste, una gota de esa sangre derrama, cual bálsamo, sobre la desgracia que aquel Padre amado, supremo hacedor, que en el hueco de tu divina mano tienes el destino del mundo y del mortal. Con el índice, Señor, señala el bien a la humanidad y con la diestra expuela de ella su desgracia y su maldad. Mira, Señor, nuestros ojos lloran al ver cómo subren nuestros hermanos, cómo te piden que tu clemencia y misericordia les acompañen. Padre, Padre, extiende tu diestra y con tu santo manto cubre la humanidad. De la mansión celeste donde moras, manda, Señor, tu aliento santo sobre nosotros, que en nuestras más tristes y penosas horas podamos elevar nuestros pensamientos hacia ti. Tú que riges desde lo alto las acciones con tu divino y celestial poder, haz, Señor, que corrijamos nuestras imperfecciones y lleguemos tu doctrina a conocer. Si con querer tan solo nos formaste para venir a cumplir tu santa voluntad, o acaso de la nada nos sacaste para habitar sin fin en la oscuridad. No, Señor, desde el alto firmamento, mándanos un rayo de tu divina luz, que nosotros recibiremos siempre contentos lo que tú nos destines por nuestra cruz. Aquí postrados en el polvo inmundo, te pedimos tu santa bendición, que en las miserias de este triste mundo obtengamos tu divina protección. No, Señor, no nos dejes en la desgracia. Líbranos por tu amor y guianos siempre con tu santa gracia para que podamos habitar en este valle terrenal. Creo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, Señor nuestro. Creo que es el único y verdadero Dios. Creo firmemente que no ha habido otro Dios ni antes ni después del verdadero. Creo que es misericordioso, justo, perfectísimo y santo. Creo que es la sabiduría infinita y la luz verdadera. Creo que premia por las virtudes y mortifica por los vicios. Creo que es el juzgador de los hombres, que ve sus acciones y sabe sus pensamientos. Creo que se comunica con el hombre por medio del entendimiento como Espíritu Santo. Creo que todo lo que determina es bueno y perfecto y que nunca se ocupará de lo superfluo y malo. Creo que existe en su creación todo para conservarlo en beneficio de sus hijos. Creo que siempre ha mandado al mundo hombres por quienes ha aconsejado las virtudes de sus hijos. Creo en Jesús como el hombre en el que Dios ocultó para salvar a sus hijos de los vicios. Creo que hemos de ser resucitados a la vida de la gracia. Creo en la iglesia que estableció Jesús, regida por el Espíritu Santo y en los apóstoles, modelo de perfecta caridad y humildad. Creo asimismo en María como Madre de Jesús. Creo que fue mujer santa y pura. Creo en el perdón de nuestras faltas y en la vida eterna en el seno del Señor. Invocación para el descendimiento Excelso y soberano hacedor del universo, Dios, trino y uno en verdad, en quien los hombres creemos y adoramos. Nosotros reunidos y congregados, en representación de los siete sellos, las siete iglesias que Elías, el hijo del hombre, vino a plantar al planeta tierra. Por tu voluntad, venimos a pedirte, a rogarte y a decirte que por tu poder divino, tu santo espíritu descienda entre nosotros. Que nosotros lo esperamos postrados. Aleluya, aleluya. Que la fuerza del Señor va a ser entre nosotros. Espíritu divino, de la primera persona, de tu Trinidad Sagrada, que eres Dios Padre, desciende el poder infinito. Ven, Padre queridísimo, dueño de todo lo creado. Oh, gran Jehová, no veas nuestras faltas, Señor, ya que contrictos y arrepentidos nos encontramos de nuestras múltiples faltas cometidas a tu divina y excelsa majestad. Señor, más eres nuestro Padre, y nos perdonarás y escucharás en este instante nuestra súplica que elevamos hacia ti. Oh, eterno, concédenos lo que te pedimos, por tu ser, que eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu divino, de la segunda persona, de tu Trinidad Sagrada, que eres Dios Fijo, desciende misericordia infinita. Ven, Padre Jesucristo, cordero inmolado por nuestras innumerables faltas. Que descienda tu Espíritu divino de la escala de perfección a la de Jacob, para que dirijas tus rayos universales, para que escuchemos tus dulces palabras de amor y caridad. Ven, Cordero Redentor, a remediar nuestras cuitas. Nos encontramos atribulados por el dolor de nuestras propias faltas. Ven, Padre amoroso, ven a recibir a tus hijos, que con tus dulces palabras nos confortaremos, para seguir en este desierro. Porque lejos de ti nos encontramos, lejos de nuestra patria verdadera. Mira, Señor, somos los caminantes, errantes, porque nuestro espíritu no tiene tu paz divina. Porque nos hemos apartado de ti, hemos perdido tu divina huella, y perdidos en el desierto nos encontramos, sedientos, hambrientos y desnudos de ropaje. Porque consigo no llevamos obras de caridad y amor. Pero tú, Señor, que eres fuente inagotable de bondad, vendrás en nuestra ayuda, y con tu divina fuerza nos confortarás, para seguir en nuestra jornada terrestre. Concedo lo que te pedimos, por la sangre que derramaste en el ara santa de la cruz, para redimirnos a nosotros, los pecadores. Recibe a nuestras preces, Padre amoroso, somos indignos de que nos escuches, somos los blasfemos, somos los renegos, somos los que prevaricamos y mancillamos, somos los fariseos. Pero tú eres nuestro Dios y Señor, y nos perdonarás por tu ser que eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espíritu Divino, de la Tercera Persona, de tu Trinidad Sagrada, que eres Dios, Espíritu Santo, desciende luz divina e ilumina nuestra ceguedad, para que veamos nuestras propias faltas y no veamos las de nuestros hermanos, para que te amemos, Señor, en verdad, para que no te atribuyamos imperfecciones, sino que siguiendo tu obra divina caminemos, Señor, por el sendero de luz y de verdad, que tú nos has venido a trazar, y que nosotros, cual malos discípulos, no queremos transitar, pero que con tu luz divina iluminados nos encontremos, para emprender nuestra marcha siguiendo en aquel camino tu huella divina. Señor, concédenos lo que te pedimos, por nuestra Purísima Madre, que sea ella la que en este momento pida por nosotros los desamparados. Te lo pedimos, Señor, por nuestro guía espiritual. En este momento te hago presente las cárceles y los presidios, donde se encuentran recluidos nuestros hermanos, que no blasfemen, que con tu fuerza divina sean sumisos y obedientes, y que cuando abandonen aquellos lugares arrepentidos se encuentren pidiéndote el perdón. Te hago presente, Señor, a mis hermanos, que en el lecho del dolor se encuentran llenos de cuitas, pero tú eres el doctor de los doctores, mándales tu caridad, porque les hace falta tu bálsamo divino, y envíales lo que sea tu voluntad. Te hago presente, Señor, a mis hermanos, los que en la orfandad se encuentran, los que no tienen un techo donde cubrirse de la intemperie de los tiempos, pero tú, como buen padre, los recibes, y con tu manto divino los cubres. Te hago presente todas nuestras necesidades, escucha lo que nuestro espíritu te pide, perdona nuestras faltas, no contemples nuestras iniquidades. Escúchanos, Señor, para que reunidas nuestras voces, a los coros de tus ángeles, arcángeles, serafines y querubines, ancianos, justos y jóvenes, no cesemos de cantar, gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oh sana, oh sana, que la fuerza del Señor ya es entre nosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, 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 Santo. Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, Padre que estás en los cielos, y en la tierra a los cielos, y en la tierra cantemos gloria. Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra para vosotros, hombres y mujeres que vives y moras en buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra para vosotros, hombres y mujeres que vives y moras en buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra para vosotros, hombres y mujeres que vives y moras en buena voluntad. Y desciende, de la escala de perfección hacia la de Jacob, mi esencia divina, donde una vez más, te encuentro reunido y congregado, representación del pueblo bendito de Israel, y en alba bendita de gracia os te digo, bienvenido seas, tú que en materia como en espíritu, te acercas y te haces presente para recibirme. He aquí, que estoy entre vosotros y te digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bienvenido seas, pequeños. Y usted digo, hijos amados, en esta alba dominical, 7 de enero de tu año 2024, en que una vez más, presto y presuroso, te has apacentado, has elevado estos cantos y estas oraciones, para que el instante sea propicio de mi descendimiento y mi reunión para con vosotros, hijos amados. Vosotros que venís buscando el calorío de mi amor, he aquí que presente estoy entre vosotros, y te digo, siente este calorío que os entrego y comparto en este instante, para que des fe y testimonio de mi presencia entre vosotros, que te has reunido en busca de la verdad, que te has reunido buscando esta caricia, queriendo sentir mi calorío y escuchar la verdad que habré de derramar entre vosotros. Pues contemplo vuestros corazones que aún se encuentran llenos de regocijo, porque fuiste a conmemorar aquella alba bendita en que la luz de aquella estrella os guió y condujo a donde el Verbo Divino se hizo carne para caminar para caminar entre vosotros, para llegado su tiempo derramar en el nombre del Creador el perdón, la sanidad y llevar el amor por doquier de los caminos. en esta alba bendita de gracia os te pido que contemples aquellos reyes que con gran humildad se fueron a postrar y a compartir todo y cuánto eran, todo y cuánto poseían en ese instante poniéndolo a mis pies, pero en verdad que te digo que desde ese instante en que el Creador me permitió ser carne entre vosotros, os contempla la humildad que he derramado entre todos y cada uno de mis pequeños, que os vengo mostrando que en verdad el Creador se ha manifestado y se ha hecho presente entre vosotros una vez más pequeños benditos y heme aquí nuevamente derramándome entre vosotros diciéndote que te amo y que te he escuchado que he escuchado tu corazón y tus pensamientos y bien conozco lo que me estás pidiendo y haciéndome presente he recibido a aquellos que me haces presente y en verdad que os todo habré de entregar y compartir por vosotros y para vosotros pequeños corazones pues en verdad os digo bienaventurado aquel que viene en busca de la verdad y se ha preparado porque me aquí que en verdad os digo yo soy y me presento entre vosotros con este verbo divino para que nuevamente sientas ese calorío para que nuevamente conozcas que presentes hoy entre vosotros en espíritu y en verdad te vengo escuchando hijos amados y os digo bienaventurado aquel que a través de las albas puede sentirme y presentirme en su corazón y en su entendimiento os puede contemplar mi presencia aquellos que se han ejercitado y pueden escuchar mi palabra a través del canto de aquellas aves aquellos pequeños corazones que al sentir esta brisa del viento o saben y están seguros de que os estoy entregando y compartiendo una caricia aquellos pequeños corazones que al contemplar la creación de todo lo que es el asterreno os levantan su gratitud no sólo por el latir de sus corazones sino pidiendo y haciendo presente a toda su hermana humanidad en verdad os digo pequeños corazones no os aflijas ni permitas que tu esperanza se debilite porque en esta alba os te digo que estoy entre vosotros y que yo soy pequeños benditos y que mi luz mi gracia y mi presencia son aún entre aquella tiniebla entre el oscuro de la niebla mi luz brillará y estoy presente y todo aquel que en verdad se doblega y me reconozca y pida el perdón a las alturas en verdad que os te digo aquí está mi diestra pequeño porque nuevamente soy entre vosotros elevando mi verbo divino porque os he pedido a esta guía de multitudes que no resguarde mi palabra entre estas cuatro paredes sino que las abra para que mi palabra llegue a estos cuatro puntos cardinales del as terreno porque os he predicado y me he presentado entre todos y cada uno de vosotros y en verdad te digo corazones benditos a ti que por instantes la duda te reviste soy con vosotros hijos amados y os en tu mente pongo en este instante aquel momento en que débil caíste de rodillas en que confundido tomaste aquel camino que no te pertenece en que lleno de rebeldía huiste de mí y contemplas tu paso y te encuentras de ruido y lleno de desesperanza en verdad en verdad en verdad que te digo que presente he sido contigo pequeños te he tomado entre mis brazos y te he entresacado y te he devuelto aquel camino te he entregado y compartido este calorío para que recuerdes que eres mi hijo y que a donde quiera que te lleve el extravío estaré junto a ti y presente me haré pequeño bendito y de una forma o de otra sabrás y conocerás que estoy contigo y que no te he dejado en soledad más os digo pequeños contemplad que el creador del universo se comunicaba con vuestros padres de una y de otra forma hablaba a través de sus profetas y aún así pequeños benditos la duda floreció entre vosotros y te revestiste de reacidad cuando te dio a conocer la tabla de la ley la viste como una pesada carga como algo que no podrías llevar en tu existir no tuviste la capacidad de entender y dilucidar que es la guía con la cual hablas de transitar que a través de ello se manifiesta el amor del creador para vosotros para que te rija para que no te extravies para que no te pierdas pequeños pues bien yo os digo que el verbo divino se hizo carne y caminó entre vosotros y en verdad te digo os contempla que por doquier de los caminos me derramé en gracia en amor en sanidad para aquellos corazones benditos y mi verbo era con vosotros y movía multitudes y en ese instante el corazón se regocijaba los pensamientos se pacificaban mas contempla y analiza corazones benditos cuan importante es que te mantengas junto a mi que conserves este calorío que os estoy compartiendo en estos instantes porque contemplate a ti mismo hijos amados que cuando eres apartarte de este calorío de esta luz eres a llevar aquel frío que te aparta y te aleja de mi palabra y de mi amor eres a transcriversar aquellos caminos eres a perder la esperanza por eso os llamo pequeños benditos para que nuevamente escuchen mi palabra que si bien es cierto que derramo a través de estos cerebros humanos yo os te digo analiza y siente la esencia de mi palabra porque nuevamente os digo yo soy el verbo divino y presente estoy con vosotros escúchame hijos amados y no te extraviés porque en verdad os he dicho que aun en la tiniebla mi luz brillará y todo aquel que quiera tomar mi diestra y permitirme guiarlo lo devolveré al redil a la luz y al camino porque esa es mi voluntad pequeños benditos y esa ha sido mi labor desde aquella alba que conmemoraste yo os digo para vosotros hijos amados bienaventurados aquellos que al escuchar mi palabra sus corazones vibran y sus pensamientos les gritan que estoy entre vosotros pues contemplad hijos amados que mi retorno a este mundo material cuando nuevamente tome una carnecilla habrá de ser pequeños benditos para reclamar y recibir a todos aquellos que en su propia voluntad y en su libre albedrío han querido seguirme han querido escucharme han querido resguardarse a esperar este instante y este momento yo os digo para vosotros en verdad prepara vuestros corazones vuestros pensamientos tus obras de buena voluntad el compartir con todos y cada uno de tus hermanos porque aquí que la fuente del más puro amor es entre vosotros y estoy aquí pequeño frente a ti y entre vosotros y te pregunto a ti mismo pequeño contempla tu corazón escucha tus pensamientos ¿crees en mi hijos amados? ¿crees que de cierto y de verdad estoy con vosotros? porque levanto mis diestras y os he dicho pequeños benditos mi amor y mi gracia es con vosotros vengo en busca de aquellos corazones que en verdad se quieran redimir y en su libre voluntad decidan permanecer junto a mí y en esta luz vengo en busca de aquellos corazones que a pesar de las tormentas de las iniquidades de las blasfemias se conservan se conservan en luz en gracia y en gran esperanza porque bien ciertos están de que estoy entre vosotros de que no os he dejado solos de que me estoy derramando entre todos y cada uno por igual contempla corazones agraciados de mi amor cuando por tu propia reacidad cuando por tu propio extravío eres a enfermar tu propia corpórea eres a postrarte en aquellos camastros Dios te digo pequeño esa no es mi voluntad y lléveme aquí manifestándome entre vosotros para que me escuches hijos amados y escuches nuevamente que yo te he perdonado pequeño y que yo quiero que sea sano yo quiero que sea salvo pequeños benditos y en estos instantes nuevamente os te digo permíteme aquietar tu corazón y tus pensamientos y si ese dolor está en tu corpórea en estos instantes te digo cree en mí aspira profundo pequeños benditos y permite que mi gracia y mi misericordia penetre en tu corpórea a lo más recóndido de tu ser y sé sano pequeños benditos porque así es mi voluntad porque todo el amor que he derramado es para vosotros pequeños benditos y es por vosotros yo os digo pequeños corazones heme aquí permíteme renovarte y renuévete tú mismo pequeño vuélvete hacia la espiritualidad vuélvete hacia la luz vuélvete hacia mi amor y aquí estoy para vosotros pequeño preparaos hijos amados y no os aflijas si por un instante os no me puedes sentir y presentir porque el instante y el momento llegará pequeño persevera pequeños benditos persevera en mi amor persevera en mi gracia persevera en tu sanidad pequeño porque nuevamente os te digo si crees en mi que mi amor y mi gracia se manifiesten en estos instantes en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y que mi amor mi gracia aparte y me retiren de ti ese dolor esa acüita esos pensamientos destructivos que te dañan y te enferman pequeño en estos instantes permite que mi luz y mi gracia penetren y habiten en ti pequeño y da fe y testimonio de que estoy con vosotros y como lo he dicho en mi palabra yo soy pequeños benditos ese verbo divino y estoy con vosotros hasta el final de los tiempos abre pues tu corazón y tus pensamientos y permite memorar en ellos permite que este calorío que irradio esté en tu corazón y lo lleves en todos tus actos pequeños benditos manifiestate como este corazón de luz y sé como aquel faro que odia los barquillos aún en las más cuentas tempestades así serás tu pequeño bendito como este faro que brillará y odiará a sus hermanos y estará preparado con los brazos abiertos para en mi nombre recibirlos guiarlos y conducirlos nuevamente a este redil nuevamente a este amor pequeño tomen y lleven todos y cada uno por igual en alba bendita de gracia porque a temprana aurora vuestro mundo terreno ha sido bendecido y rectificado en luz en gracia y en amor y todo animalillo que existe sobre de él ha sido bendecido ha sido procurado en su alimento en una caricia toda la flora estas aguas estos caminos estos valles todo ha sido bendecido y más aún vosotros hijos amados que son lo más amado de la creación en estos instantes os digo tomen y lleven pequeños benditos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo os lleno y preparo vuestras alforjas yo os multiplico esa monedilla al 7 por 1 y usted confío el pan el pez y la miel y os bendigo vuestras chozas vuestras mesas y todos esos proyectos que tengo para todos y cada uno de vosotros sean a manifestarse para ustedes pequeños benditos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo os te digo pequeños yo soy el que se manifiesta yo soy el que te bendice y yo soy el que te entrego la paz en estos instantes tomen y lleven y que todo sea propicio como hijos de la luz así os dejo pequeños benditos preparados y vibrando en amor y en gracia pequeño hasta otro instante pequeños benditos en que estés preparado para recibirme y el momento sea propicio que la paz sea con vosotros adiós adiós Padre Hijo y Espíritu Santo escucha de gracias de Israel el canto la dulce enseñanza que has venido a darnos hacia tu morada nos conducirás adiós Padre amado todos nos vamos alegres llevamos nuestros corazones pues tus bendiciones han hecho el milagro que este tu pueblo se sienta feliz para dar gracias te alabamos Señor Dios todopoderoso creador del cielo de la tierra de todas las cosas visibles e invisibles confesamos que eres el creador del universo entero a ti Padre eterno en quien los hombres creemos y adoramos a ti todas las cosas que tú creaste te aclaman santo 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 tú llenas el cielo y la tierra de tu gloria a ti te llamaron los profetas a ti te aclamaron los apóstoles a ti te alaban los inocentes que no se corrompen con los malvados a ti la iglesia santa te confiesa en las partes en que creen en ti Padre eterno de gran majestad te adoramos representada en la persona del hijo y seguiéramos adorándote representada en la persona del Espíritu Santo a ti oh Dios mío tú que estás en todas partes tú escogiste una mujer virgen y pura para que fuera la madre de Jesús a la cual nosotros adoramos tú nos libertas de perder tu gracia tú nos has de dar tu gloria y en ti viviremos tú estás a la distra del Padre y de todo aquel que te llama y has venido al mundo a juzgar a los hombres por tanto que esperamos de ti te rogamos Padre nuestro nos socorras con tus beneficios queremos ser del número de tus justos en la gloria eterna concédenos Señor lo que te pedimos pues eres nuestro Padre salva a tu pueblo Dios mío dale tus bendiciones a estos tus hijos gobiernanos Dios mío tú que estás entre nosotros todos los días te manifestaremos nuestra gratitud por los beneficios que recibimos de ti alabaremos tu santo nombre en esta vida y después en la eterna líbranos a nosotros obre sobre nosotros tu misericordia según tú lo dispones siempre en ti hemos puesto nuestras esperanzas y te pedimos que no seamos confundidos eternamente así sea no seamos